Ahora tenemos nuevamente al profesional Nazareno y Francisco. Bueno, muy bien. Eso. Bien seguro. Izquierda, izquierda, izquierda. Eso. Las dos. Pegá con las dos. Eso. Eso. Guarda la pared. Bien. 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 Muy bien, Nazareno. Esquivando. Muy bien. Tócale el cuerpo. Bien. 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 Siga. Saca el aire. Saca el aire. Break. Break. Nazareno. Break. 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 Saca el aire. Saca el aire. Vamos. Muévase. 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 Vamos. No hay dolor. No hay dolor. ¿Viste? Tenés que pegar todo lo que tenés que pegar y después aguantar los golpes. Break. Break. Siga. 30 segundos queda, Francisco. Vamos. Siga. 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 Dos. Uno. Fuertes aplausos, señores. Aplausos